Va a caer, el PNL por espurio va a caer Traficante, mentiroso y saqueador Les amamos de un siniestro emperador Que vergüenza de su madre, como pudo ver el rote Le preguntan cómo y por qué lo parió Va a caer, va a caer El PNL por espurio va a caer Va a caer, va a caer El PNL por espurio va a caer Se dedica a medentar a la nación Sus gestiones son a fuerza de cañón Cuatacón y mal fajado, patamar mal amarrado El PNL es la vergüenza del cuartel Va a caer, va a caer El PNL por espurio va a caer Va a caer, va a caer El PNL por espurio va a caer Va a caer, va a caer Va a caer, va a caer El PNL por espurio 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 va a caer Va a caer, va a caer, el PNL por el escurrio va a caer. FEDECICA, PNL para la nación, los sectores son la fuerza de cañón. Cuando a poli mal fajado, cuando a mal mal amarrado, el PNL es la vergüenza de comparte. Va a caer, va a caer, el PNL por el escurrio va a caer. Va a caer, va a caer, el PNL por el escurrio va a caer. Practicante mentiroso y saqueador, pesa mano de un siniestro emperador. Que vergüenza de su madre, como pudo ver el fraude, le preguntan cómo y por qué lo parió. Va a caer, va a caer, el PNL por el escurrio va a caer. Va a caer, va a caer, el PNL por el escurrio va a caer. FEDECICA, PNL para la nación, los sectores son la fuerza de cañón. Cuando a poli mal fajado, cuando a mal mal amarrado, el PNL es la vergüenza del cuartel. Va a caer, va a caer, el PNL por el escurrio va a caer. Va a caer, va a caer, el PNL por el escurrio va a caer. Ha subido los impuestos que hay que ver, alimentos y el pueblo que va a comer. Va a caer, pero a eso no le importa, con croqueta se conforma, mientras que se la saliente papabús. Va a caer, va a caer, el PNL por el escurrio va a caer. Va a caer, va a caer, el PNL por el escurrio va a caer. Privatiza todo distinto lo que ven, con la resistencia no vas a poder. ¡Felicillo, Felicillo, privatiza tu fundillo! El PNL es propiedad de la nación. Va a caer, va a caer, el PNL por el escurrio va a caer. Va a caer, va a caer, el PNL por el escurrio va a caer. Un mensaje te mandamos con placer, de la gente que está con Andrés Manuel. Ya denuncias tu desmadre, agachón hijo del fraude, te llamamos por tu nombre. ¡Felicillo, el PNL por el escurrio! ¡Felicillo, el PNL por el escurrio! ¡Felicillo, el PNL por el escurrio! va a caer, va a caer, va a caer, el PNL por escurio va a caer. ¡Obrador, obrador, 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 obrador! ¡Obrador, obrador!